Este es un juegazo. ¿Vos lo jugaste, Letia? Un juegazo, amigo. Juegazo mal, la verdad. A mí me sorprendió. No diría juego del año, pero la verdad que si lo pensás es muy innovador. Un plataformero hecho desde la perspectiva de un gato. Es muy tierno, amigo. Es muy tierno. ¿Juego más de trolo no había? No, pero que diga. ¡Qué bonito! Ah, puede tomar agüita, mirá. Todo para tirar facha, no sirve de nada. Es fantástico, amigo. ¿Cómo a nadie se le había ocurrido hacer esto? Ey, visualmente es maravilloso, amigo. Es una obra de arte esta mierda. ¡Miau! ¡Ja, re pelotudo! Esta parte la vi en el stream de AuronPlay, amigo. Y veía que todo el chat decía, se viene, se viene. Pobre Michi. Sí, Virgo. Bajé 20 kilos, amigo. No pasa nada. En dos horas yo te saco de la merca, Michi. Bueno, quizá más. Quizá tres. ¿Qué? 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 Estoy lastimadito, amigo. Re triste. Estoy en la mierda, bros. No puedo caminar. Me voy a echar una siesta, nomás. Re triste, amigo. Donde vos decís juego para trolo, juego para trolo, acá empieza el juego de verdad, amigo. Cuando caes en la merca, caes al fondo. No te quiere nadie, no te quiere tu familia, te echaron del laburo, terminaste en una alcantarilla. Es amigo, no tenés novia, no tenés elo en el LOL. Estás en la mismísima mierda. No servís ni para ver quién viene. Tienes que salir de acá, amigo. ¿Cómo que te da hambre el juego porque sos de Rosario? No seas desagradable, amigo. Por favor, rescatá. Lo que tiene la Play es que está pensada para que la abuses así. Para que no pienses y que te cae el riso. Es fantástica, no te voy a mentir, amigo. Es un producto soberbio. Está un poco inflado en precio, pero... Pero... Si tenés la plata, vale la pena. Es una maldita locura. O sea, yo me lo compré más que nada para poder streamear juegos y poder jugar con ustedes. Y olvidarme de la performance y de que se ve feo y etc. Y poder darles el mejor producto posible, ¿no? O sea, el mejor video posible, el mejor audio posible. Bien podrías streamear con esa, ¿no? Compras un adaptador. Una capturadora, mejor dicho, quise decir. Ah, que no veo nada, amigo. Buenísimo. Me voy a quedar sin ver nada, no más. Ah, acá necesito una gilada para tapar. Pero no veo nada, amigo. No se ve una mierda. La concha de la lora. A ver, en el otro monitor. Felicidades, Lesca. Pero no, Laura, amigo. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ese sí la había visto, sí. Pero nunca la había cazado de esa manera. Tenés razón, amigo. ¿Te gustan los gatos? Sí. Me gustan los gatos. Tengo dos. Son insoportables los curados. No te asustes. ¿En qué consiste el juego? Sos un gatito que está en un futuro distante, en la tierra, con otros gatitos. Y que se cae en el fondo de un pozo, en las alcantarillas. Y tiene que encontrar la forma de volver a ir a la superficie con sus amigos gatitos. Sí, se entiende ahí. Es muy sencillo, claro. O sea, pero está muy bien hecho, amigo. Que sea sencillo no significa que esté mal hecho. Está fantástico el jueguito, güey. Bueno, acá es donde nos metimos en un barrio peligroso. Corre, guachí, no más. Olé, olé. Olé. Corre, guachí. Ah, viene una banda, ¿eh? Uh, no se termina más, amigo. Soltate, culiao. Ahí va, ahí va. Uh, uh, uh. Fluche. Soy guato. Y son como una especie de parásitos, ¿sí? Se me ocurrió una idea en un bar, un bar gamer, que tenga descuentos según tu elo. Ya se hizo eso, amigo. En China se hizo. Dependiendo el descuento es tu rango. Si sos challenger, tenés más descuento. Estuqui. Sí, a ese Tecno Bar nunca fui, pero sí sabía que ya se había hecho igual. Deberían pagar el doble. ¡Pará, amigo! ¿Cómo que debería pagar el doble? ¿Sabés lo que más disfruto de este juego? Que lo rápido que cambia todo el escenario de todo, ¿me entendés? O sea, no prestaba atención medio minuto a la pantalla y se fue todo a la mierda. De la nada el gato está en otro lado, hizo otra cosa. Es God, amigo. Y cambian los colores, juegan muchos con los colores también. Eso está muy bueno. ¿Cómo va la mañana? Muy bien, amigo. Muy bien. Rey, ¿vos? ¿Qué tal? Acá jugando el gato juego. No, de nuevo no, amigo. Otra vez, chabón. Caí. Pobrecito. No tengo idea para dónde tengo que ir, pero estoy yendo. Eso es lo importante. El Arkham Asylum, tipo esos juegos de Batman, también son God, amigo. Te arrecagabas a bife y te caes de risa. Igual creo que está para PC también el jueguito. No está para la Play. Tipo, se puede jugar en casi cualquier plataforma, me parece. ¿No? El Stray. Y que encima no es un juego que pida tanto, entonces bien poder jugarlo. O sea, lo podría jugar a la PC, pero jugarlo con Justic está God, amigo. La nueva temporada de Path of Excite. No, no vi eso. Vi que alguien que conozco estaba jugando ese juego, pero no pensé que había nada interesante en el PoE. Yo antes jugaba el PoE, de hecho. Lo que pasa es que me terminó aburriendo el PoE porque era... No sé, se repetía mucho lo mismo, ¿no? Era grandear, era tratar de decir a ver quién tiene el mejor sed y no sé. Y el hecho de que, si bien no estaba permitido en teoría, pero bien tranquilamente podrías vender los ítems. Yo de hecho tenía un amigo que el chaboncito... Era vivo el mío, no sé si me sigue viendo. Se llama Crajis. Él ha llegado a vender... Y no sé. Le dije, culeo, ¿qué haces con toda esa plata ahí? Vende toda la mierda. El chabón se levantó como 500 dólares, tenía guardado en la cuenta, amigo. Rje, el chabón pisando el teclado. Es que no sé qué tengo que hacer. Entra por la puerta, enciéndelo. Ole, Ulises. La play es harta compra, pero... Tienen que tener en cuenta que los juegos salen caros. Mi COD favorito... El 4, probablemente. El Modern Warfare, el clásico. Lo jugué en la PC la primera vez que lo jugué. Fue hace años y me voló la mente, amigo. Me encantó el jueguito. Una maldita locura de juego. Pero es mi opinión, obviamente, ¿no? El Black también, juegazo, amigo. Juegazo. Si hablamos de viciar, esos jueguitos son godines. No estaría encontrando las cosas. Acá estás. Tuki. 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 Ahí va. Listo. Y ahora activamos la palanca. Ahí está. Re inteligente el bicho. Sí, amigo. El gato va a hacer cosas que vos vas a decir... No hay chance. ¿Cómo mierda hace esto? Pero bueno, es un gato del futuro, manejado por un humano. Así que... Tuki. La esposa. Todo bien, supongo. Hola, Capitán McNugget. Gracias, che. Gracias por la sub. No sé por qué no salió la alerta, pero gracias. Dame un segundo que ahí arreglo eso. Último sub. Ahí va. Me gusta, me gusta, me gusta. Se puede ver el último que se suscribió. También me gustaría que aparezcan las alertas, ¿no? Sería bonito. Ahí va. Fantástico. Che, ayer vieron la LLA, vieja. Este fin de hicimos un programa, boludo. Nos salió, la verdad, quiero creer que muy bien realmente. Sí, deberían aparecer las alertas. Qué raro. Tus horarios justos coinciden con mis clases. O humildes. Tuki. Tengo una mochila ahora. Ah, le recuesta andar con esa gilada encima, amigo. Por acá no es. Soy un simple seguidor tuyo que nunca hace peor de tus videos. Siempre me saca una sonrisa con dos dedos presivos. Gracias. Ah. De nada, amigo. Nada. ¿Cómo que introducir código? ¿Cuál es el código? Digo, la concha de tu madre. Ahí está, una linterna. Gracias. Ahí está el código. 3, 7, 4, 8. Ahí va. 7, 4, 8. Ahí va. Me encanta esto, amigo. Me encanta la mecánica del ascensor. Que el tipo se sube en un balde y que se queda viendo. Es hermoso, amigo. Es fantástico. Es buenísimo, man. Se queda ahí el bicho, boludo. Mira, si no te parece gracioso, sos un amargado, man. Hasta el último detalle, amigo. Che, ¿sabés que tengo ganas de jugar después? No sé qué opina en chat, pero hoy tengo ganas de estar todo el maldito día jugando. Pero mira, mira qué tengo acá. Tengo este que no lo toqué nunca. Y tengo este. No los toqué. No vi gameplay. No sé nada. Estoy con una manija terrible. Así que, si ustedes quieren y me quieren acompañar, hacemos algo distinto que no tenga que ver con el LOL por una vez, amigo, ¿no? Tiene podrido el LOL, chavos. Ay, esos bichos de mierda, la concha de su madre. No, no, no te bajes, no te bajes. Te vas a morir. Te vas a morir. Hay que saltar. Hay que saltar. No, déjame en paz. Déjame en paz. Ahí es. Ahí va. ¿Qué onda, perro? Soy un maldito gato. ¿Tienes miedo? Ah, el chabón activó la alarma y se fue correndo. Re racista. No, ¿sabés qué pasa con el LOL, amigo? Que cansa. Cansa que te troleen. Cansa de que vengan idiotas a tratarte mal. Cansa, 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 cansa. Cansa de la injusticia, jueguito. ¿Entendés? Me cansa un toque. Entonces está bien hacer otra cosa de vez en cuando, amigo. También que es mi laburo. De hecho, mañana sale el nuevo parche de LOL y tengo que actualizar. Ay, todo lo que vos quieras, sí. También está bueno hacer otras cosas, boludo. Porque si no, al final de cuentas, la gente piensa que lo único que me interesa es el LOL y que nunca me interesa otro juego, que nunca me interesa hacer otra cosa que no sea hablar del juego. Y me hablan solo de eso y se produce un bucle infinito de depresión de League of Legends horrible que nadie quiere. Está bueno mostrar que se pueden hacer otras cosas también. Se puede jugar a otra cosa. ¿Sos malardo? Pero cómeme la pija, amigo. Está re caliente. Ah, el Shadow of the Colossus fue hermoso, amigo. Nos lo dimos vuelta ahí en vivo. Clásico de juegos, la verdad. Cult of the Lamp. No, no lo conozco a ese. A tu vieja necesito. Me voy a pedir una graciosa acá porque tengo mucha sed. Tuki. Ah, no veo nada. ¿Qué dice? No dudes en llamarme. Ah, hay que ir con Momo. Con el malito. No ese Momo, con otro Momo. Se va a detonar al Gat. No, amigo, pedí perdón. Me di perdón. ¿Cómo que se va a detonar al Gat? Llegamos. Eh, que juego se hace rápido cuando sabe para dónde ir, eh. ¿Está triste? No estés triste, Momo. ¿Hay algún apartado en tu canal de Discord para buscar dos para jugar LOL? No. Y nunca va a haber. ¡Ja! No, no hay. No hay. Qué buen jueguito. Totalmente de acuerdo. 100%. Amigo. Muy relajante también. Bueno, eso si sabes qué hacer, ¿no? Si no sabes qué hacer, podés estar media hora dando vueltas como un estúpido. Como me ha pasado a mí también. Y bien podrían hacer una segunda parte. Sí, está para empezar el juego. Gracias por los 21 meses. Y es corto el juego encima, o sea. Pero no fue hecho por un estudio independiente, así tipo re-indie el juego. O sea, es lógico que sea corto, ¿no? Demasiado bien igual. Como el Hellblade. El Senua Hellblade Sacrifice. No. Yo era más del MU, amigo. No me cabía tanto el Hellblade o el Lineage. Si no me gustaba más el MU. El R7, sí. Lo voy a jugar. Fija que lo voy a jugar. Alto miedo de veras. Ah, por acá se salió. Qué tonto. Ahí estás. La musiquita te dice que acá hay algo. Acá estás. Caja fuerte. Ah, acá el piano este es God, amigo. Tiene muchos secretos el juego. Tiene esas pelotudeces que están buenísimas, man. No sirve para nada las interacciones esas. Le podés llevar una partitura a un músico para que toque la canción y ya está. Pero, qué sé yo. Me parece lindo. Me parece divertido. Está lleno de libros. Acá la concha de su madre. Ahí estás. Listo. Vamos. Let's go. Vamos. No. Ahí está. Me he hecho una siesta Nos vemos chat, nos vemos más tarde